En la silla, para hacer el favor, el que resuelve, va primero y te toma de vida. Nadie en el toallo por bueno, ni a sus ricos, quedándose pobres. Nadie en el toallo por bueno, ni a sus ricos, quedándose pobres. Pero la obra en el diablo armadura, ahí le vas para el rumbo tejerad. Pues también yo vida es tuya. Yo creí que no amé tu destino Y yo creí que no haces culpada Tal vez es que soy un vino La hermosa salió de tu cara No llegaste a casarte contigo Y yo creí que me verás casando Puedes verme diciendo que es duela Aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo dejarte unas cuantas poñeras Pero el amor de ti no va a durar Que ahí le das para el rumbo que quieras Puedes dormir que tu vida no es tuya Puedes dormir que tu vida no es tuya